Vivir en el mundo con una ilusión Mi amor es loca, esperanza, sufre mi corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir y algo pagará Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te ofendió Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir y algo pagará Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te ofendió Perdóname 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 Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir y a Dios te agarrarás Tú no tienes perdón